El despertar de un valiente y esta palabra está anclada allí en el libro de Josué capítulo 1 quizás uno de los capítulos de la biblia más conocidos por todos nosotros y en el versículo 9 hay un imperativo del señor a este gran líder de la nación Josué y el señor le dice esfuérzate sé valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas y es que esta es una palabra que no solamente fue para Josué cuando nosotros tratamos de contextualizar esa palabra con el tiempo que estamos viviendo no podía ser más oportuna cuántos de nosotros hoy a veces flaqueamos en el día a día a veces nos sentimos contrariados frustrados porque quisiéramos que toda esta contingencia pasara de un momento para otro sin embargo no sucede y allí está el señor con su palabra esfuérzate sé valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas yo quiero que estudiemos que hizo Dios para cambiar el temor de un hombre como Josué en seguridad en confianza y la primera orden la encontramos en el capítulo 1 versículo 2 donde el señor dice levántate y pasa el Jordán levántate y pasa el Jordán no era cualquier reto era un reto superlativo era un reto demasiado grande Moisés acababa de morir y entonces Dios le habla a Josué ahora levántate tú en su lugar ahora te toca a ti la promesa anticipada que Dios le hace a Josué consistía en que Dios ya le había entregado la tierra era una promesa anticipada ya Dios le había entregado la tierra en promesa desde mucho tiempo atrás Dios había planeado entregarle a Josué y a la nación esta posesión y dice claramente allí todo lugar que pisare la planta de tu pie y aquí yo quiero llamar tu atención en algo que significa esa promesa anticipada que significa eso de todo lugar que pisare la planta de tu pie eso significa que la meta la ponían ellos eso significa que el límite lo ponían ellos eso significa que la conquista estaba supeditada al deseo que ellos tuviesen de conquistar la tierra Dios no les iba a entregar algo que ellos no quisieran poseer Dios les decía yo ya les entregué todo lugar que pise la planta de vuestro pie por lo tanto de aquí en adelante la posesión depende de ustedes yo creo que el Señor nos ha entregado bendiciones enormes oh pastor Joel ahora en este tiempo en estas condiciones definitivamente sí para donde quiera que yo levanto la mirada veo una oportunidad de Dios para este ministerio que tenemos que trabajar más sí que no es tan fácil como antes sí pero es que aún detrás de la dificultad que representa alcanzar las bendiciones que logro ver por todas partes entiendo que detrás de eso hay un plan de Dios un plan que está tratando de desarrollar en mí un nivel de fe y de confianza en las promesas del Señor que antes no tenía una habilidad de poder discernir oportunidades aún en los días más oscuros de mi vida que antes no tenía la oportunidad de poder creerle al Señor por el pan de cada día y antes no era así porque quizás antes la abundancia te permitía ver las cosas diferentes pero qué interesante, qué interesante que Dios a un de los momentos más duros de tu vida Él puede sacar lecciones que te hagan ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor empresario, un mejor padre, un mejor creyente necesitas ponerte en sintonía con Dios para poder entenderlo era una gran extensión de tierra lo que el Señor les quería entregar y yo quiero profetizar este día lo que Dios te quiere entregar es una enorme bendición lo que Dios quiere entregarte es una majestuosa bendición y había una motivación adicional para ellos la motivación adicional era que ellos tomarían posesión de una nación superior a ellos recuerda que ellos vienen saliendo de un cautiverio recuerda que ellos no tenían gente formada para la guerra recuerda que no tenían armas sofisticadas no tenían entrenamiento militar sin embargo Dios le está haciendo una promesa hey yo les voy a entregar una nación que es superior a ustedes en cultura, en tecnología son personas avanzadas, sofisticadas en métodos de guerra era la nación de los hititas la historia cuenta que los hititas perfeccionaron el carro de combate fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro indudablemente Israel estaba en desventaja con relación a los hititas pero ahí estaba la promesa se los he entregado Israel con armas rudimentarias para la guerra sin modo alguno de poder hacerse de las ciudades amuralladas de sus enemigos incluso inferiores en estatura solamente les quedaba confiar en la promesa confiar en la palabra de Dios para poder vencer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al ver!